Hola a todos, soy Silvia Quirós y este es mi canal de belleza. Soy maquilladora profesional y en este canal os enseño tutoriales de cómo estar bella y guapa con el maquillaje. El maquillaje no solo es eso y mi cruzada en este canal es demostrar y desmitificar que el maquillaje solo es para mujeres, el maquillaje solo es para estar guapas y solo vale para embellecer. La mayoría de todos vosotros seáis hombres o seáis mujeres, después de que acabe este vídeo vais a querer maquillaros, jugar con el maquillaje, disfrutar y pensaréis que es súper divertido. ¿Y cómo? Darnos un momento. Hace año y medio empecé a subir vídeos con una idea totalmente diferente y concepto de lo que da YouTube. Empecé a subir vídeos simplemente para crear video looks, para poder compartirlo con clientes o con productoras, para que vieran qué trabajos puedo realizar. Pero de ahí a estar enganchada, esto es un vicio, pasó nada, meses, y enseguida cambió mi concepto de YouTube, mi idea de subir vídeos. Ahora no es una herramienta de distribución, ahora es mi fin, ahora es mi trabajo, ahora es mi herramienta de expresión con lo que disfruto y con lo que realmente me siento realizada. Me encanta tener contacto con vosotros, me encanta saber que os gusta, que mis trucos os funcionan y que os divertís y os lo paséis súper bien conmigo. Ese es mi fin en YouTube, ese es lo que realmente me hace cada día seguir grabando vídeos. Y bueno, con el más mítico, el de belleza. Ese maquillaje en el que en mis tutoriales podréis aprender a sacar lo más bello de vuestros rostros a flote, que se vea mejor, que nos veamos con una autoestima muy subida. Vale, sé que esto no le va a todos, la gran mayoría, hombres. No les gustará este tipo de maquillaje, les gusta verlo, pero no realizarlo. Vale, pues ya vamos a pasar a la segunda fase de mi canal. Los de fantasía. Maquillajes donde el color explota, donde nuestra imaginación flota, donde podemos vivir y experimentar un montón de personajes, de texturas, de vivencias... ¿Eso no te convence todavía? ¡No! ¿Qué quieres, que saque mi lado diabólico? Pues lo voy a sacar y te va a llevar al infierno. No hay vuelta atrás. El viaje ha empezado y a partir de ahora vas a empezar a pasar miedo. Ahora me das la razón. Ahora me puedes decir que el maquillaje es divertido, que lo vais a pasar súper bien y que tienes unas ganas tremendas de coger una brocha y productos de maquillaje, aún siendo hombre. Gracias a ti y a NextUp de YouTube, quiero poder seguir haciendo todos estos tutoriales. Así que espero que os haya gustado mi canal. Muchísimas gracias por pasar un ratito conmigo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!